Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que la entrega del Balón de Oro 2018 al jugador croata Luka Modric fue sorprendente y a la vez injusta, sobre todo después de 10 años de dominio de Leo Messi, el mejor jugador de la historia, y Cristiano Ronaldo. Este lunes 2 de diciembre se va a celebrar la gala Balón de Oro, Balón d'Or 2019. Pues atención a esta noticia, una fuente deportiva muy cercana a France Football ha filtrado los nombres de los tres finalistas y el ganador del Balón de Oro 2019, con sorpresa incluida. En la tercera posición, y aquí viene la gran sorpresa, va a quedar el ganador de 5 Balones de Oro, el crack luso Cristiano Ronaldo. En la segunda posición quedará el central holandés y ganador de la Champions 2018-2019, Virgil van Dijk. Y el ganador del Balón de Oro 2019 será, el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, que será el único jugador de la historia en tener 6 Balones de Oro. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, usar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.